Si señor, así que vamos por Face. Aquí estamos cargando, si. Vamos guardando la partida. Creo que aquí ya estamos con todos. Vamos a saludar a todo el mundo. Hola a todos. Justo a tiempo. Acá está cargando, entonces vamos a ver y vamos a tomar el celular. Que ya estaría en el proceso. Aquí ya estaríamos en el proceso, vamos a entrar por Face acá para poder leer a cada uno. Hola mi querido Jorge Camacho, te estuve escuchando. Los tiempos no llegan absolutamente, ¿cómo me explico? Una muy feliz noche, Jorge. Yo te respondía, pero no siempre llegaba a tiempo. La señal. Aquí ya pongo esto en silencio. Para que no se crucen los dos audios. Vamos a ver, espero que esto no... Queda muy apretado, entonces tiende a molestar. Vamos a ver. Y si no se tiende a caer. Pero pareciera que ahorita está ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Les voy a pedir el favor que me comenten que tal se está oyendo. Creo que también ya tenemos personas en... Twitch. Y personas en Facebook. Bueno, ahora el cuento es acordarme en qué había quedado. Dios mío. Cogemos eso. Y acordarme cómo es que es eso que vivía acá. Porque es que cómo se parecen tanto. Y... Tengo toda una reserva. Pero si tengo una reserva ahí, estoy como... Vamos a usarla. Eso es. Hagamos esto. Si pudiera acordarme. Piezas de armas. Pólvora. Bueno. La buena noticia. Hemos iniciado a tiempo. Ah, ya me acordé. No hace mucho lo jugamos. Bueno, me dice que se oye bien mi querido Jorge Camacho. Te comentaba, yo te respondía. Te respondía a tiempo. Pero, obviamente como hay un delay, en ocasiones no llega tan a tiempo el mensaje de la respuesta. Pero se escuchó muy bien. Te atreviste con un juego muy interesante porque es un clásico. Y hay veces los juegos clásicos no le dejan tiempo a uno ni de pensar, sino hágale. ¿Sí? Estos juegos de alguna manera son necesariamente un poquito más pausados. Claro, tienen más elaboración narrativa, por supuesto. Pero, pero bueno. Muy bien. Y por supuesto que te apoyaré con toda la gente que me esté siguiendo. También para que sigan el canal de Jorge Camacho. Que creo que también va a estar apoyado por Javier Pinto y por Andrés. Que estarán en ese proceso. Muy bien. Vamos a ver cuánta gente... Ayer les cuento, para ponerlos un poquito en contexto. Ayer hice una transmisión. Mi primera maratón. Hice la primera maratón. La hice desde las... Caramba, si me acordara cómo era que había esto. Si es que esto se abre. Yo sé que esto ya lo había avanzado. La hice desde las casi once de la noche. No, antes de las once hasta las tres de la mañana. Duré cuatro horas. Quince o diez minutos. Cuatro horas diez. La meta era a las cuatro horas y se superaron. Pues por poquito, pero se superaron. A las tres de la mañana. Pues hoy antes y acá más tarde me regañaban. Tocaba acostarme de modo tal que nadie se diera cuenta. Y pues hoy pudiera levantarme normal y hacer el proceso. Entonces nada, muy contento con esa maratón. Mi querido... Ah, aquí está también... Jorge, si puedes sígueme también con esa cuenta desde Twitch. Les cuento que ya tengo más personas que me están siguiendo en Twitch. Ya casi llego a la meta de las cien personas. Antes de paso, si me comentas cómo se escucha Jorge desde ahí. Me pareciera que... No, pensé que se había bloqueado un momentico en Twitch, pero no. Ya casi llego a la meta de las cincuenta personas para regalar el juego. Que aquí tengo... Que lo hice... Este juego. Que acá tengo de Call of Duty Infinite Warfare. Hoy también estoy obsequiando un... Ahí lo ven. Ahí lo deben ver, ahí lo deben ver, ahí lo deben ver. Un Funko de... Ay caramba, se me queda quieto. Me preocupa que se queda quieto Twitch. Ya. Un Funko de... De Batman, hermosísimo, cortesía de mi querida AQ Channel. Sí, dice Jorge que están haciendo trailer en Twitch. Sí. Ayer terminé la transmisión y salió un trailer. Pero a mí me dio emoción. Yo sé que eso lo hacen para... Para... Para cuestión de publicidad y la cosa. Pero pues es emocionante. Es emocionante plenamente. Qué curioso, siento que Twitch se tiende a bloquear un poquito, pero no, ya. Ay caramba. Si me pudiera acordar, ¿qué debo hacer ahora? Yo ya había salido de acá. De hecho, la última vez que jugamos fue con... Estaba por aquí. Uy, ahí está. Oh, qué buena puntería. Oh, qué tuto. Empezamos bien. Empezamos con los sustos. Bueno, este es un terror muy psicológico. Auditivo. Juega más con... Se escucha bien, muy bien. Qué bueno que se esté escuchando bien en ambos lados. Creo que por acá está Fabi Andarío. Me da la impresión. Hicimos entonces una maratón. Y fue muy chévere. Me acompañó mucha gente. De verdad le agradezco a todos en el alma. Quiero agradecer incluso, ojalá por aquí aparezca, un streamer que terminó su transmisión y los enlazó conmigo. Entonces, claro, eso fue todavía más chévere. No, fue una maravilla. Prendamos la luz. Y salieron varios elementos muy ricos. Bueno, para quienes se conectan por primera vez, les cuento. Mi nombre es Jorge Mario Caram. Yo soy doctor en Educación y Sociedad. Magíster en Tecnología de la Información. Psicólogo también. Tengo tres procesos formativos. Bueno, también soy auditor en el Sistema de Garantía de Calidad y Salud. Lo que se conoce tradicionalmente como más preparado que un yogur. Pero más allá de toda esta formación, he sido un videojugador toda la vida. Toda mi vida. Me encanta. Vivo por, para y en ellos. Y mis investigaciones han sido desde ahí. Me da mucho gusto ver que un colega como Jorge, que fue alumno mío, pues ahora le esté apostando también a la adaptación de contenidos. No estoy devolviéndome. Bueno, espero que sí. Y los resultados que encontré en la testis y en mis investigaciones. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Y... ¡Ah! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Qué pena no, no! Interrumpí la charla. Interrumpí la charla por razones de... Perisgo del artista. Usted ya quedó. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ay, buenísimo! Eh... Por peligro de Sebastián, se llama el personaje. Les contaba. Hasta el terror me ayuda a encontrar muchos elementos. De hecho, la tesis doctoral fue con un juego de mucha estrategia que es Clasus Clan, pero la apuesta que siempre genero es que nada, que todos los elementos que forman el temperamento en los videojugadores se dan desde cualquier dinámica jugable. Por ejemplo, los juegos de terror, el desafío, el superar el riesgo, el superar nuestros propios temores. A propósito, Jorge, hacía un comentario de niños en videojuegos interesante. Yo quiero anexar que... Que en el caso mío, pues lo que he encontrado es que en este momento, la estadística habla que la población que más juega videojuego es claramente gente mayor de 30 años. Entonces, no es que los niños no lo jueguen, pero pues lo vemos. La cantidad de juegos para adultos sobrepasa los juegos para niños. No, debemos seguir... Si me acordara lo que tenía que hacer... Pero bueno, ahí llegaremos. Mi querido Fabián, qué bueno que estés por acá. Les cuento también que el viernes hicimos una presentación con EQ Channel, fantástica en Unilago. Nos va a volver a acompañar en una entrevista especial que vamos a hacer desde Mundo Comet World. Va a ser muy agradable. Y bueno, todos estos días, Dios mediante, estaremos transmitiendo. Tal vez haya un día que no hagamos la transmisión, no estoy seguro aún. Pero de resto vamos a estar... Igual les avisaré con anticipación. Si bien ahora estoy apostando por avisar Facebook, Twitch directamente, en redes sociales más que WhatsApp. Porque, nada, quiero como ir especificándome a la gente. Que pues ya está directamente en el canal. Puede que al principio me signifique... Ay, qué pasó ahí. Menos personas. Oh. Buenas noches, mi querido Deformec. No, no te preocupes, mi querido Deformec. Antes, muchas gracias que nos acompañes. Y mi querido Camilo, muchísimas gracias a ambos. Les cuento, ayer fue una transmisión fantástica. Deforme, no, yo entiendo. Deforme tuvo que superar. Está superando un proceso de un accidente que tuvo. Y bueno, ya espero que lo que te comenté de las almendras, algo haya hecho aporte. Oh. Árboles, que siempre tienen un elemento místico muy llamativo. Y Nicolás, quisiera saber si ya te llegó los audífonos. Y el juego, mi querido amigo BeagleWolf. Oh. Creo que esto no significa volver. Vamos a la unión. Interesante manera, además de ya trasladarnos como desde lo moderno, ¿no? Bueno, creo que aquí algo. ¿Qué pasa acá? No. ¿Pero qué? ¿Me devolví? Ah, no, no, no. No me devolví. Tan, 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 tan. Entonces, como les comentaba, ayer hicimos una transmisión grande. El juego Days Gone, que se acuerdan que se me bloqueó dos veces. Esta vez no se bloqueó. Esta vez no se bloqueó. Y llegamos cuatro horas intensas. Ya saben que ese juego es bien castigador, ¿no? Uno pierde y vuelve a donde empezó. Pero, pero nada, fue muy, muy agradable. Muy agradable. Este también tiene su, su tumbado. Recuerden que este, los chicos de Bethesda son, cuando se quieren proponer mortificarle una la vida con dificultad. Eso hace que, pues, a veces la narrativa uno la pierda. Oh, estamos en la casa. Pues ya estoy óptimo. Ya no me duele. Y lo de las almendras ayudó bastante. Sabía. Gracias por el consejo. Díganle aquí en el juego. Los audífonos se perdieron. Mentira. No sé, Doc, aún no han llegado. Uy, eso sí me asusta. Porque están mandados exactamente a la misma dirección y el mismo día. En dos paquetes. Bueno, mentira. La diferencia fueron como 15 minutos. Uy, me avisas, porfa. Estoy pendiente. Sí, esperemos que no entreguen la semana que vienen. Yo voy a estar muy pendiente de eso, hacerle seguimiento, pero ahí debo tener el número de guía. Yo soy como fresco con eso, pero yo lo voy a tener. Y lo miramos. Recordarán, para los que llegan nuevos, que trato siempre de poder... Ay, aquí está sonando alguien y no lo veo. Y trato siempre de dar obsequios. Y está sonando. Este juego tiene un terror psicológico en la parte sonora. Uy, son muchos. Apaguemos la luz. Y ya no es que tenga... Oh, qué cantidad de balas. Bueno, pues vamos a mirar ahora sí el mapa. A ver a dónde me manda. A dónde tengo que ir. Transvalina, encuentra la entrada a la médula, a la médula, en el buen norte para llegar al ayuntamiento. Investigar la oficina de turismo. Es una misión. Transporte de Vendavallesta. ¿Y aquí qué hay? Punto de guardado, ¿no? Aquí es... A ver, ¿aquí qué es? Entrada a la médula. Arsenal, ya entré. Para llegar al ayuntamiento. ¿Y aquí qué es? ¿Una misión? No, la cafetera. Vamos a seguir mirando la casita entonces. Sí, es un juego de sonido muy evocador a Silent Hill. A propósito, Fabián, te voy a pedir un favor, o Jorge. Sí, un momentico. Sí, me envían un mensaje porque... Qué curioso, el celular no me dice cuando en Facebook llega nueva gente. Bienvenida, Indrid. Pero no, creo que vamos al día. Fabián, si me puedes enviar un saludo, si estás ahí, en Facebook, para saber si en Facebook... Porque es que tengo acá el celular, creo que lo alcanzan a ver. No, tal vez no lo alcanzan a ver. Lo tengo en un soporte muy chévere. ¡Oye, ese escena está! ¡Ja, ja! Y vea cómo mata ahí. Pero bueno, ya vamos a atender a la señorita. Les comentaba, un juego con terror psicológico. Recuerden que nuestro protagonista, el pretexto es... Pretexto muy clásico en los juegos. Vamos a rescatar a la hija. En este caso, viene a ser el lugar de la princesa. Bueno, por aquí ya habíamos estado. Sí, señor. De acá venimos. De acá venimos. Pero antes de ir allá... Bueno, vámonos por acá. ¡Uy, me vieron! Vamos a ver si... Podemos agacharnos y caminar un poquito más de espacio. Vamos a ver. A ver. La patasola está por allá, dice Deforming. Extrañaba ese humor. Deforming, si estás también por Facebook, no olviden seguirme en ambas si pueden. Bueno, pues. En una o en otra, porque obviamente... Pero... Pero un día en una, otro día en otra. A mí me encanta cuando me siguen en Twitch, porque Twitch es un canal muy dedicado, ¿no? Pero pues algo empezó. Tengo más gente en Facebook. Las noticias salen ahí mismo. Venga, cogemos a esta señorita desde atrás. Ya quedó atendida la señora. Ay, tengo lleno eso. Oye, policía, ¿tiene algo para mí? Ay, me vio. Me vio. Me vio. Quieto, quieto, quieto. Ya me vio. ¡Uh! Pues nada. Se le dio salgoso a la persona. Yo no me voy a asustarme con estas cosas. A ver, investiguemos a policía, a ver si me da algo. Balas de pistola. ¿Y ahora qué? Hemos salido de la casa, pero... La misión no se ha resuelto. Encuentra la entrada a la medula en el refugio norte para llegar al ayuntamiento. Entra a la medula. ¿Y dónde estará el ayuntamiento? Aquí hay algo, refugio. Punto de guardado, ¿no? Pues nada, vamos a la señal libre mientras tanto. Y a ver qué consigo. Que allá hay una misión. Estos juegos tienen tensión. No lo ubica uno tanto. El uno era mucho más lineal. Pero bueno, son elementos con los que... Estoy desde el celular, pero ya miro qué tal está en Facebook y les cuento. Profe, listo, mi querido deforme. Muchas gracias. Igual, importante que estemos Twitch, Facebook, cualquiera. Lo importante es que estén acá acompañándome. De verdad les agradezco mucho. Es un juego que le apunta mucho al elemento sonoro. A ver qué mensaje. Y lo de la hija ya no ha vuelto a... No ha vuelto a aparecer. Oficina de turismo de la unión. Hemos llegado. Oh, oh. Aquí hay algo que estamos a tener. ¿Puedo acuerdar algo? Sí. Hierba. La hierba, que eso sí tiene el mismo principio de los Resident. Estoy bien de salud. Entonces, pues, podemos... Entremos a ver qué pasa por acá. Ahí se me volvió el pie. A ver, acá hay otra hierba. Estos juegos, casi que después de Resident y Silent, pues, siguieron apelando a los mismos formatos. Como quiera que igual el autor de este juego también es el de Resident Evil, pues, aproveche que es su creación, de alguna manera, ¿no? Y este juego tiene mucho ese componente clásico, ¿no? La linterna, el espacio oscuro, resolución de puzzle, que se me dio a apagar la linterna cuando hay un ruido. Utiliza mucho los sonidos. Nosotros somos seres muy visuales, entonces, cuando algo espera los sonidos, nos invita a reflexionar en términos de que no lo logamos dominar un nuevo archivo. Unión of, ¿qué es el quirúrgico ideal entre el encanto y una ciudad pequeña? Ah, bueno, esto es un, ¿es un qué? Es un elemento como para mirar ahí características de un error, no creo que sea. Y les contaba, por ejemplo, voy a mirar, sí, todavía, es que me da pena que alguien llegue a Facebook. Facebook está igual de bien, pero Facebook es de 10. Ah, muchas gracias. De forma, si puedes, porfa, te encargo si me envías un saludito desde Facebook también. Muy bien, porque es que en el computador yo me conecto a Twitch y desde el celular que tengo al otro lado, al otro lado, me conecto a Facebook. ¿Qué tal donde tuviera multistream? Me tocaba igual así, pero bueno, es para poder tener atentos los dos chats. Muy bien, piezas de armas. Antes les contaba, la parte visual nos compensa mucho, entonces, ¿a qué le apuntan algunas obras de terror? Silent Hill y los nuevos juegos muy fuertes, Hellblade, que los jugaremos posteriormente, terror sonoro, alucinación sonora. De hecho, uy, ya, 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 no, no vengas, ya me dio tuto. Eso va dirigido a mí. Sí, no. Por ende a mí. Y que es algo bonito de los juegos. Nicolás Cano, bienvenido, Nicolás. Y que por acá, perfecto, qué chévere, que esté funcionando muy bien. Qué bueno, qué bueno, ya. Y ya veo que mi celular también está. No lo consigo en mi celular, si no, me cae. Me pongo que hacer así como... Pero ya, ya se me cuee. Antes les contaba, por ejemplo, películas como Alien. Fíjense que es un monstruo que se basa en todo el texto de H.K. West, el Neutronomicon, el alien es un monstruo que no tiene ojos, pero nos ve. Aquí vemos algo similar. Una entidad casi sin ojos, solo sonido, nos está viendo, nosotros no la vemos. Pues obviamente el susto es... Y aprovechan ese tipo de ingrediente. Miren, aquí está la pista. Aunque esto yo creo que ya lo habíamos encontrado, pero bueno, nos volvió a mandar. Reconozco este trabajo. Y lo traes. Ah, es que es el mismo. Uy. Ahí vamos a averiguar más datos de la hija. Ven conmigo y te sacaré de aquí. A salvo. Y... ¿Qué hay de interesante en estar a salvo? ¿Por qué querría irme? Este lugar... ¡Oh! Está terminado, pero pronto será... Esto me hace acordar... Esto me hace acordar... Esto me hace acordar... Es mi inspiración... Y tu sangre... ¿Qué carajo te pasa, hijo? ¿Qué carajo? No te muevas. Mierda. Mierda. ¡Socorro! ¡Qué tuto! Dije que no te muevas. Uy. Ahora... Creemos tarde. ¡Uy! Buena suerte, Ryan. Y buenísima esa escena. Se supone que eso es arte. Más bien es una ejecución. Claro, bien perverso. Deforme. El gato de la primera película de alguien es que lo asustó a uno, no el monstruo. Ya vi tu mensaje también, deforme. Creo que está funcionando bien las dos plataformas. Observen. Gore. Música. De fondo. ¿Si la escuchan? Es un elemento muy, muy chévere. Muy, muy chévere la combinación, ¿ah? Bueno, aquí. Aquí guardamos. Tengo en este momento la pantalla que me indica a los seguidores justo en el momento de guardar, pero creo que... que se guardó. Y creo que ya lo digamos algo más. Señal libre. Sí, ya. Investiga la oficina de turismo. Reflexión corto. Para poderlo coger. Bueno, pero igual sigamos. Sí, aquí ya quedó. Bastante maloso el villano, ¿eh? Otro comunicador. Debe ser de Ryan. Miembros del equipo de Mobius. Quizá lleven algo útil. Me pregunta Jorge Camacho cómo se llama este género de juego. Realmente... Muchos lo conocen como Survivor Horror. Inaugurado por Resident Evil. Digamos que... Se añadieron el mapa de posiciones informantes. Caídos de Mobius. Ah, bueno. Aquí ya tenemos nuevos datos. Pero realmente, para mí es una aventura de terror. ¿Si? Antes creía que Evil Wind era estilo Silent Hill. Es una combinación, ¿no? Tiene elementos de Silent Hill. Es mucho más rescue. En el sentido... Así parezca... Silent Hill. Porque, pues, de alguna manera es del mismo autor, ¿no? Y es de que tiene más elementos... ¡Ay! Me lleva. ¿A dónde se fue? ¡Ja, ja, ja! Me atuto. Es fantástico, ¿no? Pero el ingrediente sonoro es absoluto. Miren el ojo allá. Les voy a decir una cosa que seguramente va a dar polémica. Pero creo que Silent Hills hubiera sido algo así. No como lo muestran en el demo. Pero es más por temas de experimentación. Algo de experimentación con sustancias y matrices. En el sentido en que... El demo de... El juego de Kojima. Fantástico. Único. Espectacular. Que no salió. Pero el mismo Kojima muchas veces dijo. Este no es el juego. Esta es una manera de... Acercar a la óptica de terror. Entonces seguramente más de uno se hubiera llevado una frustración. Pero es que realmente las consolas actuales no tienen la capacidad ni PC de jugar todo un título con ese estilo que mostraba Kojima en ese momento. ¿Sí? Quizás en una nueva generación. Uy, ¿estas niñas quiénes son? ¡Oh! Ahí había algo para recoger. Recojamos pólvora. Se puso muy bueno esto, ¿ah? Y mire, me llama la atención usualmente en otros títulos que tengo en streaming. La mayoría aparece alguien que ya lo ha jugado, me da pistas, me dice. ¡Mire lo que va a pasar tal! Este casino, fíjense que es un juego no tan conocido, ¿no? Sí, tiene sus cosas. No, Matrix dice Jorge. Pero es más por temas de experimentación. Sí, sí, sí. PT. O Project Team. Es que no recuerdo finalmente. Sí quedó, pero realmente PT, el juego era Silent Hills. No Hill, sino Hills. Con ese, un detalle que no es menor, que evocaba algo más allá. Con Norman Redius, de cuanto Guillermo del Toro. Bueno, proyecto cancelado que marcó un punto de inflexión en Konami. Uy, miren este. ¡Miren las órganos de arte! Sí, total. Ese detalle, señores, me hace acordar. El día que se quede un juego completo como Silent Hill, será muy difícil de superar. Total, Nicolás, de acuerdo. Esa escena, y no les recordé, me hace acordar de películas ochenteras clásicas. Hellraiser, y de un director que jugaba mucho con estos goles, Darío Argento. Les invito a ver una película llamada Demonios. Uy, por ahí puedo entrar. Que tenía mucho de eso. La salida, mirá la salida. La salida, apaguemos la linterna porque está chévere. Pero ya después de tanto tiempo, ellos deben presentar algo muy bueno. Ojalá, yo tengo mis reservas, aun lo que he visto, no me acaba de llenar. Y llegamos... Llegamos al sitio, informa a O'Neal. Llegamos al sitio que estábamos buscando casi más de Chepa. Informa a O'Neal. Vamos a ver dónde está O'Neal. Vamos a mirar el mapa. Mira, ahí está el mapa. Informa a O'Neal. Ah, está la misión. No, mentiras, no. La trasbambarina. En el capítulo 4 no lo hemos podido, pero vamos a ir allá. Profe, ¿ha visto la película de tu madre? ¿Se ha comido a mi perro? Eh, no. No, ¿qué tal es? Parece española por el título. O mexicana. ¿Es de terror? ¿Italiana no me va a salir con qué? Pues entonces algo italiano. Me aprecio haber visto, no tanto italiano, más español. Hay un director muy bueno, Alex de la Iglesia. Les recomiendo que hay todos los que el hombre hace es muy bueno. Ya es veterano, veteranazo ahora es de la Iglesia. Dios mío, lo vi desde joven, entonces yo también llevo el bulto cuando hablo de veteranazos. Llegamos a refugio. Llegamos a refugio. A la música, ¿no? Eso me hace acordar, en las comedias mexicanas se usaban mucho este estilo de música, Chavo del Ocho. Y esa melodía, tun, 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 la tenía una comedia mexicana llamada, esa sí la voy a acorchar a todos, llamada La Carabina de Ambrosio. Son retos y algunos se saben cuál era eso, yo creo que Nicolás, Deforme, no, Jorge, no la recuerdan, ¿de cuánto Jorge? La cadena, y había una sección que se llamaba Mercado de Lágrimas, y ponían esa música. Pero era en comedia, ¿no? Esto eran, en la parte 1 eran los puntos de guardado. Juego bastante largo. El 1, porque tenía DLCs, este también tiene una DLC, pero como no vendió tan bien, casi que los terminaron regalando muy rápido. Vamos a ver si la versión que yo tengo, que es comprada y tal. O sea, no viene con el pass, no sé si, no, creo que el game pass no lo tiene aún. Ahí volvimos a donde este personaje, a decirle, a llevarle mala nueva. Guardámona, contémosle primero. Amiguito, imagínese que... Pero después de lo que vi, estás mejor sin ellos. Estaban planeando matar a todo el mundo. Una emergencia alfa 1, ¿eh? No es la peor de... No sé tan vete, Jorge. Eres un desgraciado, Neil. ¿Lo sabías? Solo soy realista. No puedes salvar a todo el mundo. Es imposible. Mobius diseñó planes de emergencia por un motivo. Si no hubieran creado esta máquina enfermiza, no necesitarían planes de emergencia. Tal vez. Pero mira todo lo que lograron. Es increíble. Sigues fiel a la empresa, a pesar de todo, ¿eh? Espero que tu lealtad sea recompensada al final. Porque ahora mismo no parece importarles una mierda. ¿Qué quieres decir? Te enviaron aquí, ¿no? Lo siento, no quería hacerte enfadar. Toma. Hice más balas para ti. Por las molestias. Nos da el cariñito. Me dice, de forma en este error viejísima, es doblada al Españolete y está mala, que es muy buena. Pues la verdad no la recuerdo esa película. Toma que sea como enviaron. Y de pronto la haya visto. Más, de pronto no con ese título. Las películas clásicas sí que les cambiaban los títulos. Vamos a guardar. Por aquello de las moscas. ¿Saben por qué guardo más? Los dos desbloqueados, no haga refuerzo. Vas a completar la mansión secundaria, señal libre. Las guardo más porque hay veces cuando uno comienza nuevamente, pues obviamente empieza desde el punto guardado. Y por más que uno haya avanzado, pues sí, sí se descuidó. Bueno, ya hemos terminado una misión. No, por aquí no. Tal vez por acá. Ay, ¿ahora por dónde? ¿Ahora por dónde? Uy, mirá el espejo. Vean, no hay... Encuentra la entrada a la medula en el refugio norte para llegar al ayuntamiento. Encuentra la entrada a la medula en el refugio norte para llegar al ayuntamiento. Creo que no va a salir por el espejo porque me meto por el otro lado. ¿Qué diría? Sí, nos vamos a salir por la puerta. Sí, encuentra la entrada a la medula en el refugio norte para llegar al ayuntamiento. Sí, para hacer la misión principal. Sí, yo la belleza de la carabina en el refugio, siendo niño, entonces sí, es posible que pocos acá. Creo que ni en YouTube está. Con decirles de lo vieja de la serie. ¿Era con César Costa o con Enrique? Con el papá de la Guzmán, si mal no sé, no estoy muy seguro. Con Enrique Guzmán me parece que era. Imagínate cuánto era. Era el papá de la Guzmán, que ya es veterana. Dios mío, ¿por dónde es ahora? ¡Quiero salir de aquí! Pero parece que no es por acá. A ver, a ver. Oh, aquí. No. Ay, no puede salir. Ah, pero por acá. Tic, 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 tic. No, por ahí ya sube. Ay, no, me tocó ir por el espejo. Ah, es una lástima, pero... El juego es lineal. Cosa que no me molesta, pero en la linealidad. Lo manda a donde quiera. Vamos al espejo. Vean. Y ni modo, allá fuimos. La habitación de Sebastián. Oh, hemos vuelto a la comisaría. Lo malo de volver a la comisaría es. Esa puerta estaba ahí antes. ¿Vamos a la comisaría? Miramos la puerta, pero venga, a ver si podemos desarrollar algún arma. ¿Qué vamos a ver mito? No lo saben. Mejora de arma. Bueno. Mejoramos la pistola. Mejoramos la pistola. Potencia de fuego. Mejoro la escopeta. Mejoramos la pistola. Uy, como hemos mejorado. Cadencia de tiro. ¡Oh! ¿Qué tal? Hasta aquí llegó. ¿Qué pasa? Pues recarga. No, ya. Ok. Pero bueno. Ahí mejoramos Y ahí las guardo Y esta puerta Yo no la recuerdo, toco meterse Yo de peque recuerdo Que una de las primeras series Que fue Félix el gato Y los motorratones de Marte, ambas las vi Nunca olvidaré la canción De Félix el gato El único, único gato Que toque le hacía mucha competencia Como tú muy bien decías en el video Y no sé si es en el juego Es acá en Mio Not ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde vamos? Hola enfermera Miren Escena Gáficamente a los Iron Hill Pero también recuérdalo no Apunte y ponga a prueba Su habilidad Aquí no tiene que preocuparse Su habilidad O sea, tenemos arma ilimitada Un minijuego Aguanta No sé si está llevando tiempo Pareciera que no Una rata inmundada La enfermera no No, la enfermera no Tenía como la apiota en la uno Ay, buenísimo Es el minijuego Es el mejor del lugar Detective Porque sé que no hay que llegar Gracias, gracias Tengo que ser el único Ah, ya fue la frase Rango tirador de primera Bueno, gracias, gracias Gracias, sí Bueno, muy bien El gato cósmico Mi querido Richie Qué gusto verte Mi querido Richie Te cuento que ayer Hice una transmisión Por fin Mi primera maratón Estoy todo emocionado Estuve hasta las 3 de la mañana Durante 4 horas Obviamente son ni la mitad De la mitad de tus maratones Pero fue muy chévere Muy chévere Bueno, el campo de tiro Ya lo activamos Entonces ya podemos ir A otro lado Un minijuego Que no hace daño Venga, le habla a la enfermera A ver qué más me dice Se me dice que vuelva a jugar Por acá No, no me deja hablar No quiere charlar ¿Cómo va Richie? ¿Cómo va todo? Richie nos acompañó También en Unilago Con AQ Channel Y bueno Estuvimos muy, muy, muy Una jornada muy interesante Now Starfer Bienvenido Qué bueno el aplauso sarcástico A la enfermera Sí Now Starfer También me acompañó En el maratón De hecho me acompañaste Hasta Te vi a las 3 de la mañana Por ahí Muchísimas gracias Now Starfer Lo mismo Muchas gracias Ay, a un streamer Que me acompañó Ahorita me escapa el nombre Porque no tengo el nombre directo Sino el nickname Que me justió Yo no sé si es el juego O es acá Que oigo como un niño O sea Puede ser el mío No, el mío ya no es El mío ya está dormidito Sí, muy, muy bueno Richie De verdad Fue muy chévere Muy contentos Quedamos Y nada Muy animados a seguir Oiga Sí, no El juego Tiene un niño Que está llorando Oiga el niño Ah, no No, no es un niño Esto de racos gatos Dicho sea de paso Los gatos hacen como niños Siempre lo he dicho Si el gato tendrá algo para mí Accionar proyector A ver Si me tiene algo más para contar Ya había hecho esto Pero Cambiamos diapositiva No, no tiene nada la diapositiva Nada No Espero que no haya sido un bloqueo Ay Ay Dios mío A ver Ay Dios Yo todo dormido Dormido Por medicamento Vida triste En Austerfe Pregunta ¿Cómo sigue las lesiones? Digo Si se puede saber Te preguntan Deforme Yo hablando en serio Solo pasé a saludar Este No te puedo acomiar Porque me es polio Lo tengo y está en cola Tranquilo Mi querido Richie No hay problema Te entiendo Aquí lo malo es que Me da la impresión De que Vean Tomando tinto El hombre Pero El tinto ayuda a reponer fuerza Ahora que me acuerdo Pero Es que estoy moviendo los mandos Y pareciera no reaccionar Y no le está Accionando el del mapa Pero dejo un buen like Y compartida en la travesía Arcade Grupo Chococheve Ahí les dejo el link Por si quieren unirse Para que compartan Sus stream Muchas gracias Mi querido Richie Ya de forma Aquí nos comenta Cómo está Ay Dios ¿Por qué tengo la sensación De que el juego Se bloqueó? Reanudar desde una partida De la guardia anterior Ay No ¿Será que voy a perder Lo avanzado? ¿Será que voy a perder Lo avanzado por Zapito acá? Pero pareciera Pareciera porque no No me deja mover nada Carguemos Espero que no se pierda Que no me saque todo Capítulo 4 Autoguardado Inexperto 10, 38, 29 Si es la más Me va a regañar Ay Me está regañando Me está regañando Pero ni modo Perdón Hubo ahí un bloqueo raro Lo importante es que sobrevivimos Te dicen Deforme Sí, claro De verdad que nos había dejado Un poquito preocupados Bueno Muchas gracias a Richie Dice Dice Jorge Jorge Camacho Que no sabe por qué Entra A stream Y escucha de fondo Otro stream Jorge Si quieres Entra Ahí está el gato este Espero que no me haya Será que me Aquí me doy cuenta No, ya O sea Parece que ni siquiera Perdí la No perdí la No, no perdí nada No, no perdí nada Eh Puede ser Jorge Entra Richie Trajo el bus Con el Ja, ja, ja Siempre que Deforme le echa Su vainazo Richie Ya le cogí Fue miedo Al gato este Y ahora que he picado A ver si vuelvo a hacer esto Pues no creo que va a pasar Nada de bloqueo Ni nada Pero Nada pero Ya que Vamos por el otro lado Vamos a intentar Aquí este espejo Me lleva Ah el espejo Me devuelve Pero aquí en el fondo Hay un asiento Que quiero ver que es Ese asiento El doc Es persona de perros O de gatos Y me gustan Me parecen mucho más Bonitos los gatos Me parecen más Concent Uy Ah esto es para mejorar Ay mejorar habilidades Bueno Son elementos RPG A ver Mejorar Salud Combate Sigilo Recuperación Si adquiere más habilidades Para mejorar Uy tengo buena Ahora si Aquí Uy Pero podemos mejorar Un poquito Ah Recuperación rápida Aguanta No Ahí si puedo Bueno Estamos bien recuperados Es mejor Sigilo Vamos a mejorar Atletismo Un poquito Manchado Manchado de rojo Has usado Tu primer gel rojo Uy Esto si que sirve Para que no me Ay Se me acabó El gel Jejeje Ay Se me acabó El gel No puede ser Bueno Combate No Ya me falta Bueno Miremos Sigilo acá No Salud ya Atletismo Bueno Pero se mejoró Se mejoró Se mejoró Forma de conectar este con el uno Entonces como te comentaba Me parecen más bonitos los gatos Le tomas a un gato cuando Como que cuando dice que lo quiere a uno De hecho los gatos son como niños En ese chillido Es que hacen casi como un niño Se han vuelto como más inteligentes con la evolución Perros son lindos Son muy nobles Pero No se Incluso le tengo más miedo En el sentido al perro traicionero Una ruñada El gato pues es una ruñada Mientras no esté el ojo cerca Pues puede uno pasar medio invicto Recuerden a Marvel Pero Pero en cambio Con un perro pues un mordisco Traicionero Me da más miedo Me gustan ambos Obviamente Tuve muchos perritos Tuve un perrito pues que fue mi adoración Pero Pero ya no Ya no tanto Soy de perros Soy de niños Cuando uno ya tiene niños Como que ya el tema de perros Pasa a un lado Creo que debo usar el espejo para retornar Acá hay un punto de guardado Guardémoslo Al fin y al cabo Es mejor guardarlo Todavía tengo la misión cuarta por hacer ¿No? Entonces Sí Ambos animales me gustan En resumen De forma Naustorfer A mí me gustan todos los animales Sea perro, gato, ratón, rata Le regreso a mi señora Más que todos los animalitos Son bonitos Bueno Yo hay algunos que no tanto Mi querido de forma Pero Para gustos colores ¿No? En fin A mí los ratones Eso sí me dan como Y bueno Y me tocó trabajar mucho con ratones En mi formación como psicólogo Bueno Hemos vuelto a la casa Encuentra la entrada A la medula En el refugio norte Para llegar al ayuntamiento Y hemos vuelto Es la forma Hemos vuelto al reto Caramba Acá hay ratas Y fíjate Como las Las mata Y me dieron hasta premio Por matar ratas Falta ver si se me guardó El registro Porque justo fue cuando se bloqueó Vamos Esto también lo tiene Days Gone Lo jugábamos ayer Como se agota el personaje Todos los juegos Apuestan a eso Es un componente realista Técnicamente tiene una razón Y es que Si no tuvieran ese agotamiento Pues Todo el mundo por defecto Escogía correr ¿Sí? Y entonces todo el tiempo Se perdería el realismo Del personaje Corriendo ¿No? Es un detalle menor Pero Pero habla de la apuesta Del realismo Desde hace mucho tiempo De parte de los desarrolladores Se activó el sentido Arácnido Que decía Nuestro querido amigo De Formec Uy acá Hay una matica Que sirve A ver ¿Cómo estamos de salud? Estamos bien Estamos como bien De armamento y todo Uy Apaguen a luz Porque por allá hay algo Uy Uy Ay Mírenlo Uy Estos son poderosísimos El sonido es genial Pero Ay María Si asusté Este bicharrejo Creo que hasta Gasté un arma de más Pero No le das Ay Me asusta mucho Pero lo mato Y hay más Hay más Por ahí ¿Qué más hay? Pólvora Caramba A mí los chulos Me parecen animales Muy bonitos Pero pues La clasificación Por la carroña Y eso Pero son bonitos Los piboneros Del cóndor Ay Finalmente Juegos de animales Hay uno muy bueno Que se llama Que ahorita en Play 4 Va a salir una versión Como 2 Eh Que tour Que tour Deferred Que tour Una cosa así Donde uno encarnaba Era como Una araña Y se enfrenta Contra Los ganes Es muy Muy buen juego Y está en Wii Que la gente siempre Tiende a decir Que Wii La plataforma De juegos casuales Ah ah Nada de eso Wii tiene unos juegos Sensacionales Y uno de ellos Era este Ay Es que no me acuerdo Estoy pensando en Deformer Pero por deforme El caso es que Si tiene la palabra Titors A ver si los logro Recordar De Wii Altamente recomendado Esos juegos Que volvería a disfrutar Si bien obviamente Como son juegos Que ya en definición No se ven tan bien Pues puede perderse De muchas gracias Pero Juegazo con mayúsculas A ver si por acá Ahí hay alguien Pero quiero ver si Que está como Esperándome Vamos a ver En la transmisión Hubo algo bien interesante No hubo tanta Interacción Pues también Era muy noche Pronto era que ya Si hacían ruido Los Les decían Algo Ay mira Aquí hay alguien No me pudo la curiosidad Uy no se vaya a editar Este señor Tiene algo Ay pero está lleno Me he arrepentido Pero no me entiendo Ni tanto Que sonido acá Salgamos por acá Eh Pero hubo mucha gente Mucha mucha gente Me llamó mucho la atención Seguramente también hay como Looker Personas que están mirando Pero pues Optarán por seguir O no Pero bueno Me siguieron bastante rato Y allá está ese monstruo Ese que hace ruido Mucho ruido Allá está A ver Allá está ¿Lo vieron? Al lado de la mata A ver A ver A ver Yo tengo un hacha También puede servirme Y El sonido es buenísimo En este juego Lo siento cerca Mírala Mírala Parece una enfermera Agáchate Agáchate No pues tengo que Voy a echar Que tengo el hacha Ah ¿Qué hacer? ¿Es real que el muchacho De Pokémon Por fin ganó la liga? Eso sí No sé ¿Y alguien ya se ganó El Batman? No Todavía nadie se ha ganado El Batman No lo he Sorteado aún Yo confieso Que yo jugué El Batman Entonces Estoy indeciso Si No mentira Ya me acordé Eso lo dije ayer Voy a Como después de 20 años Ganó su primera liga Y no sé cuál es la noticia El de Batman También lo voy a obsequiar De hecho Voy a mañana Plantear el plan De premios de la semana Hoy tengo pues obviamente Call of Duty Estos audífonos Que se los ganó ya Andrés Moya Creo que es que se apellida Tengo un Un muñequito Que lo están viendo ahí Un Funko Que lo estoy regalando Que aún estoy un poquito Indeciso Con el modo de regalarlo Por supuesto Ayer es Days Gone Cuando lo acabe Y bueno Voy a Mañana Compartirles A partir de lunes Obviamente con lunes Como los regalos De la semana Porque ya me estoy Acercando a los 50 En Twitch Ya nos estamos acercando ¿Cómo fue esto Del ganador De la primera liga Pokémon? ¿Estamos hablando De dibujitos O estamos hablando A ver Pinche Ash Ash y Ash Pero según entiendo No era tan Pues eso es lo que se ganó Entonces como si no contara Alterar el orden natural De las cosas insensatos Yo pensé que Mira pero si Estaban hablando De dibujos animados Ash se ganó La liga Pokémon Vea pues Estoy un poquito Desconectado De Pokémon Es que ya son Más de 20 años Caramba Y sé que La película Más reciente No la de cine Sino la animada Japonesa Y aunque ya está En varios programas De televisión Una de las más recientes Hizo una Declaración de intención Que termina Anudando a Detective Pikachu Y el poder Algar Algarbo que incendio El agua conduce La electricidad Cargámosla Porque eso puede servir Para alguna cosa No sé muy bien Por qué Pero debe servir Ah pero aquí Yo no puedo entrar Todavía Necesito una especie De dispositivo Para abrir esto Quizá una de esas armas Que mencionó O'Neill ¿Pero qué? ¿Cuál es la ¿Cuál es el arma? Ay Hasta ahora No había ganado Nada Ah caramba Eso O sea Volví a tener La misma inquietud Necesito un dispositivo Pero ni No me lo dio Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? Encuentra la entrada A ver ¿Dónde está Un ironía? ¿Estaba por acá? Entra la medula Refugio Mesa de trabajo ¿Dónde está El dispositivo? Parece que necesita Una especie De dispositivo Para abrir esto Quizá una De esas armas Que mencionó O'Neill Si mal no recuerdo Los audífonos Se los ganó Fue Johan El de los Apojuegos No Johan se ganó De forma Y ya se lo dejé Fue un funko Se ganó un funko De Sailor Moon Que me pareció Muy chévere Que Pues nuestro querido amigo De los Apojuegos Se ganara Un funko De Sailor Moon Caramba No recuerdo No me tocó volver Pero no Estuve allá Con este muchacho Y no me dio nada No creo que Tengo Ah Pero si Creo que Tengo No pero mejor El arma Un momentico Un dispositivo No es un arma Vamos a ver Que tipo de dispositivo Puede ser Parece que necesito Una especie De dispositivo Para abrir esto Quizá una de esas armas Que mencionó O'Neill Me tocó volver a donde venir Y ver si armó Una nueva arma Porque creo que cometí Un error Y fue no haber cogido El arma Informante de movios caído Mesa de trabajo No Pues está muy cerca Pero yo creo que Tocas acá No, vamos acá primero Ya que estamos tan cerca De esta mesa de trabajo Y miramos Profe Creo que tiene que revisar El video ¿Cuál video? Mapa Inventario Componente Objetos clave Pieza de precisión Muñeca Muñeca Esta bolsa de nariz No se usa para hallar Balas de pistola adicionales No Archivos No Registro Para que reciba señal De los chips de unidad Conseguir localizar Al resto del equipo de seguridad Bueno Lo que se queda de ellos Tiene suministro Y ya no los necesitan Todos estos chips Transmiten desde Serébicos muertos Porque el Funko Fue el tercer premio Y se lo ganó El que dijo Naruto Por eso El que dijo Naruto Fue 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 El de los apojuegos Si 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 Que dijo Naruto Igual pues Puedo mirar Muchas gracias Por el Si Si Después resulta Que no es El de los apojuegos Jonathan El te va a decir Algo así como Deforme Recuérdame Como ahora Ya no de una profunda ira Por haberme perdido eso Pero creo que el tercer premio Se lo dijo fue él Pero bueno Lo miramos No Diapositivas Aquí viene el inventario La medula Aquí está Aquí está Ahora que Rocío De algún amplio radio Que ando en un gran charco Si espera una flecha eléctrica Ah bueno Una flecha eléctrica Falta el personaje De la superintendencia Que abra los concursos Dice de forma Que Johan dijo Calimán Ah carajo Entonces se ganó Fue los audífonos Johan Bueno pues ahí miraremos Entonces Porque entre otras cosas Yo dejo de dar Un tiempo de caducidad Andrés ahí te doy El El vainazo Para que los recojas pronto Creo que te lo voy a mandar Con Con Fabián Si Eh Pero bueno ahí miraremos Igual creo que tengo Otros audífonos Tengo otros audífonos Entre otras cosas Mi querido Deforme Que te pueden gustar Y te pueden servir Que andas Tras unos audífonos Yo pensé de forma Que me decías Lo de mirar el video Era mirar acá en el juego Pero no Eh A ver Vamos a abrir acá A ver si Pongo un dispositivo Deforme es el supervisor De juegos A ver Caramba Pero que A ver si acá Vamos a mirar Si fabricare un arma No mira que no Tampoco Bala de Cartuchos Rifle de precisión Jeringa Botiquín Hagamos una jeringuita Que no está de mal No por aquí no fue Unas balitas Que no caen mal Me deja hacer Siete, ocho balas Nueve, diez Tienes balas Cabe bien esto Pero no Rifle de precisión Corto Había un sitio Donde Había un rifle De precisión Pero no No es acá entonces Deforme Ah por los audífonos Si señor Ya te voy a contar Que audífonos son De cuanto te interesan Como les digo Mañana voy a hacer Un poco el ajuste De ello Hoy estoy con este Funko de Batman Que no me la hagan El feo que es bonito Para que me digan De que manera Quisieran ganárselo Y bueno El juego de Call of Duty Que completo los 50 Y los sorteo Dios mío Que debo hacer ahora Que debo hacer Ya vi que no es ahí Aquí es en donde Tengo que llegar Encuentra la entrada La médula En el refugio norte Para llegar al ayuntamiento La médula En el refugio En el refugio Para allá Vamos a ir A donde el informante De Movius Caído A ver si ese informante Me dice algo Pronto Profe Pero usted ya había Recogido una cosa Que era para lanzar flechas La vez pasada Esa no es Es que yo no sé Si es en este O es en Days Gone Porque los dos juegos Tienen bastantes parecidos Ahorita miramos Pero yo no vi en el inventario Dios mío Que perdida A ver Investigar No pólvora Es pólvora Ahí está Pero no puedo entrar A ver Vamos a ir así Por atrás Se puede entrar A algún lado Pero no creo Es más Por acá había un pedazo Roto ¿Se acuerdan? Creo Sí Pero Pero nada No Una puertica Por acá O algo Que pudiera ayudarme A entrar O le Ay Qué tristeza No Si nadie Lo quiere En gustoso Se queda Con el muñequito De Batman En nombre De todos Bueno Vamos a ver Quienes quieren Ese muñequito De Batman Que es hermoso Me toca Tener un poquito Escondido Porque si mi chino Lo ve Pues obviamente Se antoja Y como les dije Es para todos Ustedes Es una cortesía De Q Channel Bueno Debo hacer algo Para ese dispositivo Pero no sé Qué Yo creo que Lo primero Me va a tocar Es volver Volver a la Entrada a la medula Encuentra la medula Médula En el refugio norte Para llegar al ayuntamiento Porque acá atrás Que está Refugio No Pues está coqueto El Funko de Batman Pero debería haber opciones Para saber Cuál es la menos mala Si Voy a pensar Estoy pensando Una opción De De regalarlo Pues para Siempre trato Obviamente Que quien se lo gane No Star Fair De Formed Sea una persona Pues que apoya El canal Muchísimo No Ahora ¿Dónde tenía que ir? Perdón Me da un poquito La cabeza Porque estas cachuchas Me quedan como apretadas A ratos A ver Aquí está Vamos para allá Para ver si hay un dispositivo Creo que hay algo Que no estoy haciendo Como debe ser Si el Funko es hermoso Vamos a ver Uy Uy Oh 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 Algo se activó Algo se activó Como que cuando Llega más noche La cosa Peliga Ay No puede ser Si Si Esto Creo que Creo que la cosa Esa la recogió En este juego Es como una palanca Con una cosa redonda ¿Será? Pero mira Mira las cosas Que tengo Mira el inventario Encuentra la entrada La medula En el refugio norte Para llegar Al ayuntamiento Todo esto ya está hecho Y en el inventario Flechas Tengo las flechas Tengo componentes Pólvora Hierba Fusible Por desgracia No puedo usar Para reparar las casas Añada Este componente Puedo utilizar Para fabricar Objetos útiles Humo Y tubería de metal No Objetos claves Tarjeta de seguridad Oye Este es un cuadro En placentos seguros Pieza de rifle De precisión La muñeca Bolsa de munición La máscara de gas Y la muñeca de Mayra No Creo que me toca Volver De hecho Si hubiera estado Creo que me lo hubiera dado Ahí mismo A ver Dios mío Pasemos 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 Nada de susto Nada de susto Nada de susto Ay Ahí hay alguien ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está? Ah Quiero a una distancia ¿Se acuerdan? Me está gritando Y no lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Puida! ¡Pero! Ahí no puede ser La otra mano ¡Aaah! La otra mano Carajo Estaban esperando ¿Dónde está el monstruo? Vamos a mirar No puede ser Sedar a vinío Hay algo que me falta Me acaban de pegar un susto Señora Perdón que me están golpeando Y a esta hora Que le golpeen a uno A las once de la noche Es algo que asusta Un segundo Un segundo Si no hay alguien ahí Me va a morir de susto Papi no ¿Qué haces despierto? No señor Acueste No 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 Ya está Claro Yo voy a llegar a sus respuestas Pero mañana Yo voy a llegar a sus respuestas Pero mañana Es algo colegio Chao Sí Pero este es el que está tarde Chao Bueno Hasta mañana Chao 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 Bueno Vamos a continuar Uy Perdón Perdón Streamers Sufre en directo Perdón Que aquí Aquí se me metieron Un montón de códigos Por dejar encima La Ya Ya Ay Por Dios No Y es que la puerta Empezó a sonar Tac 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 Era mi hijo Seguro le hice ruido Y lo desperté Nada más que en esto Funciona todavía La psicología Económica De Dar premios No es obviamente El mejor referente Pero Pues funciona En estos casos Bueno Vamos pues Seguimos Adiós Esa sonada De puerta Le supero el juego Es como una para Creo que A ver Streamers Sufre espanto En directo Ja 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 Ay si Vete arriba Que sustazo Pero bueno No pasó No pasó mayores A ver Por acá No es Es que yo estoy mirando A ver si se me quedó algo El baño me hace acordar De The Rump Un Silent Hit Que en su momento No fue muy querido Pero que realmente Tenía muy buenas maneras De hacer juego Ah ya suena algo Todavía Suena algo Vamos a ver Y es que mi señora No golpea así Por eso no Acabas de usar Pero era Uy Obviamente Por esta razón No podía dejar A mi hijo No podía dejarlo Entrar Y tampoco Aquí Quiere descaminar Bastante gore Esta escena Casi que gore Más que gore Es grotesca Además cuando pasamos Eso no estaba Esa parte no estaba A ver Acá Bueno ahí fue Creo que algo Me está faltando Algo me quedó Faltando De acá Para ir al arsenal Vamos a ir al arsenal A ver Ya su hijo Veo mucho Gears ahora Para ver esto Si Si no Gears es una cosa Y un Gears sin sonido No asusta tanto O no asusta Pero esto si no No aguanta Oh Y estuvo juicioso De hecho Ese día Cuando le dije Que se fuera a acostar Ya después Se fue el gao Pero Al minuto Quedó dormido Ya era Más gao Eso que les da Como sueño Vamos a ver Aquí Esto me va a mandar A medula A la medula Arsenal Si Si Nicolás Eso fue todo un cuento A ver Estamos en el arsenal Me debe faltar Algo Miremos acá Las fiestas Encuentra la entrada A la medula En el refugio norte Para llegar al ayuntamiento Y es que me falta Un ítem Vamos a estirar Esto un poco Porque la cachucha Me Me lastima Ya 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 Bueno No es por acá No es por acá Necesito un dispositivo ¿Lo recuerden? Tal vez en cinco años Si aguante el trauma Si de pronto antes Este muchacho Él ve películas Ya de miedo Incluso Reclama Estos hijos Niños de ahora Son más Más valientes Que uno Yo me morí Yo me acuerdo De todo el susto Que tuve con tiburón La describió el espíritu Imagínense Que hoy Obviamente la pasaron A las siete de la mañana Ya nadie se asusta Ya me asusté muchísimo Con eso la primera vez Y eso que ni nos ganas Tiburón Bueno esa era la clave ¿No? Caramba No nada Que hoy con el dispositivo Pero si es como si algo Me hubiera faltado De hecho me faltó ¿Se acuerdan? Que ya había una cosa Para abrir el dispositivo Y no la usé Ahora que caigo en cuenta Si tengo que volver Volver sobre mis pasos Acá ha sido Los jóvenes de hoy en día Si esa canción Es de La Luthier Los jóvenes de hoy en día La Luthier Tiene una fantástica No sé si estás Saludiendo a esa Ahí lo que sí A ver acá Bueno A mí me hubiera gustado Tener un papá Que jugara a videojuegos Así mi papá juega Si efectivamente Mi papá juega a videojuegos Es bastante gomoso De hecho Estaba pensando Hasta el cumpleaños Regalarle al hombre Una consola clásica Una retro Me está saludando Un David Ah este es David Este es un cosplayer Pero no me está saludando Por Whatsapp Por Facebook Live Perdón Si no por Facebook General Tocala después Responderle A ver No me quiero perder acá En teoría era ahí La entrada Pero por aquí También puede ser Vea Vamos a ver Y por aquí También puede ser Un momento Un momento Grandes tiempos Con La Luthier En ocasiones Me pongo a escucharlos Todavía Pucha Todavía hay mucho Por donde entrar Mucho sitio Donde puede estar El dispositivo A todas estas Se me va Lesionando El personaje Usamos una jeringa Que toda me queda A mi me gusta Jugar gas Y marion Conmigo Jugar gas Contigo Fíjate Yo debo confesar Que con mi hija Jugué Un título Que era Bueno Lo jugaba yo Y no me di cuenta Que ella lo estaba viendo Era uno De Un Darnes De Darnes Y el uno Que era bastante Bastante Cosiánfiro ¿Qué es esto? ¿Será que le podemos disparar? Curioso Y no le iba a disparar Por disque Por sentimiento de culpa La llave del casillero Estas llaves De estilo antiguo Se pueden usar Para abrir los casilleros De la zona de tratamiento De la enfermera Tatiana Mario Jajaja Casi escribió Unas gocerías Jajajaja La llave del casillero Bueno Y yo que no le iba a disparar Dice Porque no Que está bonito Menos mal no Me pudo más El sentido común Del juego A ver Por aquí Yo voy a un hueco También ¿Me meto? Ah no Pensé Pero no No era por ahí Entonces nada Ahora si me tocó Volver por acá La vez pasada Jugamos Fue el de Mario Mario Fútbol Le di una pela Por manquita Tú tenías un Gamecube Oye Qué bonito Qué bien que lo hayas Lo llevaste finalmente Gamecube No sé De forma De cuánto podías haber hecho Después hasta Hasta partidas Con ese juego Ese Mario Mario Striker En Gamecube Era muy bueno Muy 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 bueno Yo tuve la Gamecube Fue la que tal vez Menos dificulté Pero no por falta de juegos Sino porque Pues no me queda tiempo Con Play 2 Y Xbox En esa época Fue una época como dorada De comprarme juegos Era muy afiogado Bueno Bueno todavía No pues Ya no A ver Por acá Yo sé que me falta algo Yo sé Yo sé Yo sé Bueno por ahí puede entrar Pero como tengo esa llave Esa que esa llave Me permite entrar allá Porque si se dice Mobius No A ver No 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 Miren Esta cosa Que está acá Es señal de que Todavía me falta algo Pero no me deja A ver Mucha Algo falta Algo falta Algo falta Resolver La pregunta es que Aquí hay algo A ver Que puede ser Este martes de noche Lo llevo y dejo allá Pero me encuentro En unas partes Pero igual me va a llevar Si es que Se jugó con ella El Mario Es que Pero en el emulador Dolphin Ah Aquí que hay Arma llena Ah es que Las cobertas A mí no tengo llena Pues no No logro encontrar Aquí la solución Nole Ay que chispa No logro encontrar La solución Aquí si abriera Esto Si ahoguera Eso Qué pena Pura y física Piedra que le da Uno cuando no puede A ver A ver A ver A ver Esta puerta allá Esta puerta allá Miremos con paciencia La paciencia Que hace Verdadero O sea Acá hay algo Arma Que me queda bien Ahorita que está el arma Por esto No van a pensar Que fue de rabia A ver Acá me puedo agachar Y ver No No hay nada Me acuerdo que En recién Estas casas Uno las podía romper Creo que Acá si no se puede Si No Se puso a llorar Cuando le hice el gol Dos y lo se le dio Me dijo que eso no le gustaba Ja 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 To go off Dice Aquí nuestra querida Una Storfer Bueno Bueno Aquí ya tuve Hasta lo de Mobius Había algo que cogí ahí Pero creo que era un arma Pero pues fíjense que no No era No era porque Ya me hubiera dejado Me hubiera dejado Aguir acá Dios mío Dios mío No Que puede ser Acá No Me va a tocar volver A hablar con el agente Pero No No A ver No vamos a desesperar Acá hay algo Más allá de semejante Cantidad de gori No No Escucho consejos Igual muchachos Quiero comentarles Que Mi nivel de juego Uno siente como mejor Gracias al apoyo De todos Es impresionante Lo que es el trabajo Colaborativo No Esta puerta No me abre Pues nada Me tocó volverme Pero igual Escucho consejos Por supuesto A ver si Damos con Lo que puede ser La clave De esta situación Tan Incomoda Como es Quedarse varado En una misión Ahora Si alguno Ve en internet La clave Me la diste Tampoco Me va a poner Bravo Ah Si hace lo mismo De recién Evil Pórbora Pero Obviamente No creo que esto Vaya hasta la cara Soluciona Todos los problemas De mi vida No Pero por lo menos Encontré Pórbora Allá hay más Allá hay más Profe Si este es el Si en este Es el que tenía Una hacha Cuando fui a buscar La clave De la puerta Que no podía abrir La vez pasada Vi que rompieron Una caja Con estas armas Esa Donde está Si en este Es el que tenía Una hacha Cuando fui a buscar La clave De la puerta Que no podía abrir La vez pasada Vi que rompieron Unas cajas Con esa arma Bueno pero aquí La rompo con esto ¿Qué es esto? Mira más Más Humo en polvo O sea más cajas Pero no Aquí ya entré Y aquí ya saldríamos Guiamos Mira y vuelvo a mirar Un momento Mi 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 inventario Si se encuentra La entrada De la medula En el refugio En el lugar Para llegar al ayuntamiento Aquí tengo el equipo Armas Componentes Y objetos clave Ah pero mira Aquí ya tengo la llave Esta llave de estilo antiguo Se puede usar Para abrir los casillos De la zona de tratamiento De la enfermera Tatiana Pero es para las zonas De tratamiento Bueno me toca ir a donde La enfermera Tatiana De forma ya me van a buscar Como abrir el dispositivo Muchas gracias Vamos a ver Si a veces la ayuda No está de más Cuando nos quedamos Valados A ver A ver si de forma La encuentro al tiempo Aquí no puedo bajar A ver Acá hay un ascensor No hay un ascensor Pero no sirve Esta caja ¿Esta caja se deja aquí? Esas se dejaban Pero en Resident ¿No? Esas se dejaban Pero en Resident A ver No A ver Que la gente ya no lo vi Que es lo mejor del cuento A ver Vamos a la unión ¿Se da la avenida? Vamos a avanzar Vamos a avanzar Dos árboles Tres árboles Cuatro Cinco Esta es una zona Como una dimensión Desconocida Como Como los caminos De Harry Potter Cuando se usaba La capa de invisibilidad Vamos guardando Esta vez se me hizo Más largo el recorrido ¿Será que estoy haciendo Algo distinto? Algo distinto Dice Pero no se me viene Pero de pronto Si dice algo bueno Ojalá O no No, si Pues llegué al mismo punto Me dice Jorge Que hay algo de retorno En Facebook Puede ser internet ¿Sabes Jorge? Ah, yo no te comenté Jorge De pronto En esos casos Intente ingresar A mi Face Pero No directamente Cuando te salga La señal Si no ingresas A tu Face Búscame En la lupa Doctor Carano Choca Ingresas Y ahí lo amplías O sea Sal de Face Y vuelves a entrar Si entras Desde ese lado Puede que no te dé El retorno Me pasó Cuando yo te escuchaba No, no, no Vamos a la escalera A veces Porque eso Uno se da cuenta Es porque los demás No lo No escuchan El retorno Lo aprendí Hasta hace poquito Todos acá muertos Pero no Esto ya Uy Y esa señal De esos personajes Así Eso es muy recién Évil ¿No? Como les quedan Ahí esas Muy a lo A lo medusa ¿No? Bueno Aquí ya Finalmente Terminé Volviendo Tal cual Pero no Volviendo De la enfermera Vamos a mirar Mapa Coméntame Saliendo Y entrando Así como te digo Si vuelves a sentir El El retorno El refugio Este es un refugio Y este es otro refugio Tiene lo mismo El uno y el otro Vamos acá Que estoy muy cerca Reposición Roto Informante Borsas de La ballesta Pues si Chimbica Mire Metió mano A este juego Así Así que si Tiene Feline Resident Evil Si Se nota Muchísimo Vamos a entrar Acá un momento A este refugio A ver Si A ver Si en ese refugio Puedo Encontrar al policía Y me dice Pues algo me falta O En fin Algo de lo que Ahora Estos Versaderos Recuerdo Muertos Esta zona Si Si me hace Acordar Mucho Del primer Resident En Femus Me dice Que sigue Sigue Retorno No se Si de Punto De Formex Si Estas Ahí O Cuando Vuelvas Puedes Ingresar A Facebook A ver Si Lo Notas Y Lo Mismo Jorge Si Puedes Ingresar Por Twitch Si También Lo Notas A ver Si Aquí Moviendo Un Poquito El Micrófono Porque Raro No No Tendría Por Que Estar Molestando En Este Momento Estas Cosas Si Pudiera Abrirlas Investigo Ahí En La Basura Bueno Ahí Sirvió Si Acá La puerta Está Abierta Entonces Miremos Vamos Entrar Acá El Refugio O'Neil Vamos A ver Si El Refugio O'Neil Podemos Ver Si O'Neil Me Dice Algo Bien No Muy Buen Amigo O'Neil Porque Es Como Desconfiar Un Poquito Pero Tocó Que Contarle O'Neil Por Cierto Para Encontrar Esa Señal El Ayuntamiento Como Loco Cuando Intentaste Llamar Antes Algo Interfería Con Él Una Frecuencia Que Nunca Había Visto Antes Y Procedió De El Almacén Antes De Que Llamaras La Señal Desapareció Y Entonces Estaba En El Ayuntamiento Cuando Dijiste Que Hicieron Pruebas A Todos Los Que Están En Unión Antes De Meterlos En STEM Es Imposible Que Dejaran Entrar A Un Psicópata Bueno Yo Estoy Aquí Y No Me Hicieron Pruebas Pero Tú No Eres Un Psicópata Verdad Bueno Verdad Bueno El Si Esta Empieza A Desintegrarse No Es Tan Potente O Eficaz Como Un Núcleo Así Que Solo Los Usamos Para Emergencias No Parece Funcionar Si Cuando Llegamos Enviamos A Harrison Y Un Equipo De Seguridad Para Que Los Pusieran En Funcionamiento Espero Que Estén Bien Quizá Deberías Venir Conmigo Si Consigo Encontrar A Lily Podemos Salir De Aquí Todos Juntos Ni Hablar Solo Dejaré Este Refugio Para Salir De Unión O Si Alguien Me Saca A La Fuerza Y Quien Demonios Es Esta Lily De La Que Siempre Hablas Lily Es Mi Hija Ella Es El Núcleo No Me Extraña Que Estés Tan Obsesionado Con Encontrarla Me Vendría Bien Tu Ayuda Te Ayudaré Lo Que Pueda Desde Aquí Pero No Voy a El Dispositivo No No Esas cosas Inconsistentes Necesitaré Mucha munición Para Quitármelas Encima Tienes Algo Más Pesado Por Aquí Aquí No Pero Probablemente Puedas Encontrar Algo Afuera Este Lugar Se Diseñó Para Ser Pacífico Pero Mobius Y La Artillería Pesada Van De La Mano Sabes Donde Puedo Encontrar Esa Artillería Allá Fuera Es Un Caos No Vas Encontrar Un Montón De Armas Pesadas Juntas Camilo Estacio Dice Que No Entiende Un Cieso Bienvenido Mi Querido Camilo Pero Ten Cuidado Había Un Montón De Esas Cosas Alrededor Me Ha Marcado Posición El Personaje Estamos Jugando Diable Wearing 2 Estamos En Un Mundo En Una Dimensión De Pesadilla Donde El Personaje Está Buscando A La Aparentemente Fallecida Pero Un texto De Película De Terror Bastante Alegra Entendido Cuando Intentaste Llamar Antes Algo Interfería Con Él Una Frecuencia Que Nunca Había Visto Antes Y Procedió Del Almacén En El Que Te Encontrabas Justo Antes De Que Llamar La Señal Desapareció Y Entonces Estaba En El Ayuntamiento Cuando Dijiste Que Era Poderoso Y Que Lo Perdiste De Vista Bueno Lo Razonable Es Pensar Que Es El Origen De La Señal De Que Clase De Poderes Estamos Hablando Invocó A Una De Esas Cosas Parecía Controlarla Coméntanos Camilo Que Dudas Tienes Y Vamos A Tanto A Caras Pero Hicieron Pruebas A Todos Los Que Están En Unión Es Imposible Que Dejaran Entrar A Un Psicópata Bueno Yo Estoy Aquí Pero Tú No Es Un Psicópata Verdad Bueno Aquí Ya Por Cierto Es Es Que Estoy No El Café Que No Estamos Bien De Energía Para Que Tomamos Café Este Es Un Punto De Guardado Guardémoslo Como Por Porque Cogimos Lo De Este Personaje ¿No? Lo De Una Enfermera Pero Quisiera Saber Si Está Ahí El Dispositivo A Ver Que Hay Acá Piezas De Armas A G Car Un Nuevo Dispositivo No No Gracias Para Claramelo Profe Nunca He Jugado Este Juego Es Como Detroit Beacon Human No Detroit Es Más Un Juego De Aventura Donde Tú Escoges Las Opciones Acá Es Un Juego Un Poquito Más Lineal Donde Nos Enfrentamos A Hordas De Zombies En Una Narrativa Muy Intensa De Buscar A La Hija Del Personaje Encontrándose Con Cosas Muy Surrealistas Psicodélicas Incluso Estamos Tratando De Ingresar A Un Punto Pero No Hemos Podido Porque Nos Piden Dispositivo Que Al Momento No Lo Hemos Encontrado Nos Tiene Penando El Dispositivo Y Por Mucho Y Estaba Pensando A ver Si El Personaje Daba La Respuesta Pero No De hecho Mi Querido Amigo De Forme Se Fue A Buscar En Porque Quedamos Como Barados Ahí El Espejo Ese Espejo No Nos Manda Ah Pero El Espejo Nos Manda Donde La Enfermera Vamos Donde La Enfermera Igual Tengo Esa Llave Quien Quita Tengo Una Llave Que Encontré Hace Poquito Me Salí Me Salí Me Salí No Vamos A Tore Ticón De La Enfermera Esa Música Ahí Yo No Se Si Es De Tchaikovsky Detro De Be Human Es Un Título Que Vamos A Jugar Posteriormente Tengo Una Cosa Con Los Juegos De Play 4 Y Es Que Los Trato De Jugar Estos En Físico Tengo Algunos En Digital Pero Los De Deathbox Y Todo Lo Que Tengo Con Excepción De Uno Que Va A Regalar Es Físico La Enfermera No Pero La Enfermera Estaba Por Acá Vamos A De La Enfermera A Ver ¿Qué demonios Es Esto Es Una Oportunidad De Si Es Una Atmósfera Tipos A In Suerte Detective Esto No Me Lo Guardo La Desplazada Parece ¿Se acuerda Que Ya Lo Hice Pero No Lo Hacó Apunte Y Ponga Prueba Su Habilidad Aquí No Tiene Que Preocuparse Por La Munición Lo Es Que Había Echó Un Recortanzado Y Lo Perdí A 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 me ha dado por las unes hoyas listo ahí me felicito la enfermera de manera sarcástica esto es para activar campo de tiro y aquí se le pudiera preguntar a ella pero no tengo una llave que me va a servir para algo pero no lo doy para que es acá me varé, ahí el personaje podemos mejorarlo pero no vamos a grabarlo aquí por aquello de lo que hice ahorita a esa enfermera se le nota como ama su trabajo jajaja bueno nos quedan 15 minutos de partida vamos a ver si ay guardé, no, no, no ahora sí listo vamos a ver ahí está el gato se acuerdan que me bloqueé aquí el juego me bloqueó pues, pues nada vamos a intentar a ver si aquí me da alguna pista pero antes miremos si hay algo porque salí como asustado de acá y pues no perdí nada y ahora no perdería nada por lo que de acá ve pero antes de ir a donde el gato quiero mirar no no sí, tiene muchos elementos de Resident Evil aquí están los personajes que debo ir buscando para los que no me acompañaron en la primera partida estos son los personajes que estoy buscando muchos ya están muertos porque además se envuelve una historia Camilo de terror de terror de suspenso en torno a unos agentes que entraron a esta dimensión y desaparecieron a manos de un criminal bastante perverso que los mata de disparos y toma fotos instantáneas de ese momento generando una biblioteca bastante, bastante particular vamos a ver aquí está el proyector ahora sí pude cambiar la diapositiva pero no hay absolutamente nada vea de hecho creo que la vez pasada tenía que mover este es la niña esta es la niña que estamos buscando no sé si tenga esas flechas listo profe volví esa cosa se abre disparándole una flecha como electricidad y hace corto sí tengo la flecha lo que no tengo muchas gracias por el dato vámonos entonces vamos para allá tengo la flecha lo que creo que no tengo es el arma pero vamos a buscarla ese gato sí llegamos al refugio de unido vamos y sí ya me acordé que que hasta abrió un hidrante ¿te acuerdas? vamos vamos y miramos allá estamos lejos de hecho ya miramos pero creo que el dispositivo tiene que ver con la ballesta ¡ah! ¡momento! una de estas cosas tiene balles rifle de precisión balas de pistola ballesta vamos para allá primero gracias, gracias ese dato tuyo está muy bueno de forma que creo que lo podemos entonces resolver antes de cerrarla ¡uy! allá hay alguien dos a alguien no es tampoco para estar tan confiado así que porque sería el grandecito ¡tres! ¡y carajo! y carajo ¡cuatro! ¡uy! allá está ese que hace ruido que me asusta horribilantemente vamos despacio mejor que no nos vea ese que ven allá atrás ¡uy! son muchos ¡me vio, me vio, me vio, me vio! ¡porrámole! ¡hacía tiempo que no veía una de estas! ¡ay! ¡vea la ballesta! ¡mire la ballesta! mantener, apuntar tensar, soltar cambiar el tipo la mayoría de la fecha de ballesta funcionará como mina de proximidad eh ha adquirido si dispara una fecha contra una superficie que tenga otra superficie porque ya frente a ella se te hará un cable de trampa el lacer rojo aparece aparecer a apuntar muestras donde se te hará el cable de trampa y la flecha eléctrica esta flecha de ballesta libera una corriente eléctrica que enlaza descargas de enemigo a enemigo aturdiéndolo y a veces interrogándolo también se puede disparar contra las gajas de posibles dañadas y charcos de agua para conseguir efectos particulares en el entorno se pueden fabricar flechas eléctricas y combinar fusibles y polvora y pisotear al enemigo para rematarlo ¡oh! ¡oh! ¡ah! 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 mantener eso ¿dónde está cambio me echa eléctrico ahí fue máquina pero ¿dónde disparo? ¿dónde disparo? ¿dónde disparo? ahí se cansó ¿dónde está el hidrante? está lleno creo que me les pude volar pero no he podido probar todavía la bueno pero vamos a probar arriba para pensar que soy cobarde pero es que tengo ya las dos cosas que estaba buscando todo el tiempo cerca no pero no me están bien ¡uy! si ahí están me les volé carajo bueno no he moré tanto ¡ay dios mío! ¡ay! se me botaron ¡ay dios mío! ¡mmm! ¡ay dios mío! ¡yah dios mío! corromo, 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 no quiero gastar las balas, después se me acaban y quedo sobado, no es cobardía, se llama retirada estratégica, pero muchas gracias, bueno, pero los voy a acabar igual, ah, se me hicieron padecer, no, a mi estos no me dan tanto miedo como el que hace Rudy que le hace tapar un heroide, y como lo tengo tan duro, ya podrás ver Camilo, ya viste el juego en acción, un poco lo que es el momento de tensión, estoy jugando títulos bastante fuertes en eso, no, Days Gone, es otro cuento también, aunque este me asusta mucho más, y curiosamente que me asusta que pensaría que no, el Resident Evil que estoy jugando en el mundo Commodore, estoy mejor dicho enrachado con juegos miedositos, pero sabrosos, que me asusta que no tiene vم, aquí siguen el xx, que me asusta que no me asusta que no hay, que no hay que pagar 5others, abiertamos las balas reales, pero sabrosos, los siguientes 35 dontos te financian y inimitos se metalen con los frutas que le入ren, lo que esaled, sino que la comunidad de arte fallecía en la ciudad es un mismas valor inter scapeo sentido más rango que ¡Oh, qué bien! ¡Ah, qué entras es! ¡Uy! ¡Ay! ¡Vente, copamos! Y la escopita... ¡Ah! ¡Ni quieras tú, Haze! ¡Ya puedes buscarte otro refugio! Bien. Puertas y ventanas aseguradas. Corrientes desactivadas. ¡Aquí no entrará nada! ¡Casi que no llegamos a este punto! ¡Ni quieras tú, Haze! ¡Ya puedes buscarte otro refugio! ¡Este lugar está cerrado! ¿Entendido? ¡Mierda! Esto es un desastre. No me alicé para esto. Está bien. Todo irá bien. Está bajo llave. Pasará con esperar. ¡Qué cara no puede ser ruido! ¿Cómo? ¿Cómo entró aquí esa cosa? ¿Qué demonios es? ¡Ay! ¿Cómo se lo me fue? Yo les recomiendo que estos juegos los utilicen con el audífono a todos. ¿Lo ven? ¡Se muere uno de susto! A ver, ¿qué más hay acá? Bueno, pero muy bacano ya como lo voy a destapar eso. Tengo que volver al otro sitio y destaparlo así. ¡Muchas gracias, Deformic! Por el consejo que le dame. La mala es que se murieron todo lo demás. Es que Unión se está desmoronando a mi alrededor. Literalmente. Y está poblado por cadáveres y monstruos. Ah, ¿y te acuerdas del psicópata? El de los poderes que no debía poseer. Pues tiene a Lily. Me estoy preparando para entrar en la médula de la que no me hablaste para llegar hasta él. Sí. Siento no haber tenido tiempo de darte información antes de enviarte, pero no creímos que todo fuera tan grave. Aquí la situación es tan mala como en Vicon. No, es peor. Mi hija no estaba atrapada en Vicon. Bueno, cálmate. Quizá pueda ayudarte. ¿Tienes información sobre esta persona? Hombre. Cerca de 1.80. Pelo negro. Diría que se cree un artista No es mucho para empezar Dime algo que no sepa Voy camino al ayuntamiento Te llamaré más tarde En la anterior entrega Uno no sabía muy bien Qué era lo que estaba pasando Estamos más ubicados Estamos en búsqueda de la hija del protagonista El villano es un Claro malhechor Medio silencio de los inocentes Tipo perverso Aquí vamos a guardar Tipo perverso con bastantes Creo que vamos a alogar Con todos los fierros Ir a la meduela Creo que ahí está donde tenemos que ir Pero quiero chismosizar otro poquito Flecha de humo Esta nos sirve para La cantidad de solicitudes recibida a través de los centros Neurolingüística Que reclutas mucho más Miren que este es un detalle De Shinji Mikami Dar mucho contexto La utilización de la programación neurolingüística Lo de los reclutas del Steam Que ahora son villanas A través de los centros de mundo se convierte en el procedimiento estándar de móviles Para todos los ciudadanos No, eso es un éxito rotundo Entonces imaginen Toda una ciudad La dejaron poseída Vygotsky es feliz Dice de forma Sí, claro Vygotsky es feliz con este concepto Sin duda Naustralfer Cuando uno habla de Vygotsky O es educador O es psicólogo ¿Cuál de los dos? Creo que los comunicadores también Pero va por una de esas dos A ver Yo quería mirar allá Pero no No puedo pasar allá Ah no, sí puedo pasar Uy, tomemos café Ese café Ese café nos debe mejorar Ese café nos mejora Cosa que me gusta Del protagonista Tenemos los mismos gustos Bueno Ese espejo no lo voy a coger Pero Dos jeringas Qué bien ¿Esto qué es? Vamos con el arma llena Empezamos de pistola Ya decía yo que en pistola Estaba haciendo falta alguna Y acá Vamos a ver Cuál es la meta En este momento Encuentra la entrada A la medula En el refugio norte Para llegar al ayuntamiento Así que es la computadora De la que hablaba O'Neal Probemos la contraseña Para llegar al ayuntamiento O sea que si ahora Sigamos para el ayuntamiento Nos fuimos al ayuntamiento Eso demoró para después Algo de misterio es bueno Ja 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 Y quiero Batman Ja 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 Dice Ah no quieto Batman Ja 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 Estuvo bueno Estuve viendo el apunte De NowStorfer Aquí estamos llenos de misterio Quiere saber Qué pasará En el próximo Y nos fuimos a la medula Siren que En el otro tiempo El tiempo de carga Fue mucho mayor Y señores Hemos llegado A la medula Creo que ahora Si ya podemos Entrar a la Vamos Recojamos cosas Aquí hay una cosa Interesante No lo dejo Coger Aquí no hay más No, no más Entremos por acá Busca la salida V2 en la medula 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 Para llegar al ayuntamiento La V2 Creo que era la que estaba cerrada Pero que ahora vamos a poder abrir ¿Qué hería? ¿Qué hería? V0 3 Uy Parece que las cosas Tampoco fueron bien Aquí abajo A ver En teoría debe ser por acá Esto ha sido muy Resident ¿No? Oh Un sitio nuevo Wow Bueno, nos tomó tiempo Pero Pero llegamos a un sitio Como chévere Desclavos Jeringa lleno Y pues no necesitamos Venga pues Qué maravilla Estamos muy bien Vamos a ver si hay algo más abajo No dice aquí A ver Parece que siguen diseñando Partes de unión Aquí Partes de unión Gracias al éxito Del plan de recortamiento Del centro Mued Crecimiento de unión Excedero Proyectada Se aumentó la producción De cápsulas de ciencia Diseñó una ampliación De unión Cuyo renderizado Ya está programado Debido al crecimiento Publicacional El mapa Deberá ascenderse en un cincuenta Además de las nuevas áreas residenciales Se agregará una zona de cultivo Y una industria Para satisfacer la necesidad de trabajo Para los nuevos ciudadanos Otro archivo Bueno Creo que Lo que quiero mirar es Que me avise como si Vean No ha encontrado El final del capítulo Por eso quiero llegar al final La salida del B2 Acá En teoría es acá Ese porque no me dejó coger Y yo no desperdicio Cosito Uno no sabe Ya Esas piezas de arma Después me empiezan a hacer falta A ver Avanzamos Momento de tensión La tensa Calma Uy La tensa Calma Que precede El momento fuerte Pólvora Vamos a entrar por acá Porque yo creo que Ya estamos llegando A la postremería Y se apagó El pedazo Alometa Alguiar Que no puede faltar Allá hay alguien Allá como que hay alguien B03 Vea otro A jeringa Que estamos bien Esto que es Caramba Uy Allá hay algo Son varios Vean Dios mío Bueno Vamos a bajar acá Esta no tiene Caramba Procedimientos de cierre de emergencia activados Puede desactivar el cierre Sintonizando la frecuencia de su comunicador Por intentarlo Bueno intentémoslo Uy Hay que ir a intentar Tiene su ciencia Se desactivó el cierre de emergencia El sistema estará iniciando cada anexo Espere Cierre de emergencia De la zona de recreación Desactivada Espera que se reinicie Uy carajo Uy Cierre de emergencia De la zona de investigación Desactivada Ay no Y apenas No No Esto es bueno Es cadera Cierra de emergencia del anexo de seguridad desactivado. Espera que se reinicie el sistema. ¿Pero aquí siguen saliendo más? Has matado a 60 enemigos. Ya suena a alguien. Ay, mirala. ¿Y si se alborotó? Se alborotó horrible esta mujer. ¡Qué susto, barato! ¡Corre, corre, corre! Ay, no, 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 no. ¡Ay, me mató! Me mató. Ay, Dios mío. Se me alborotó esa. Ay, no puede ser. Y ya tan cerca el final. Vamos a ver cuánto me facturó. No, no me facturó tanto, debería. Bueno, por aquí vamos a hacer una cosa. Aquí tengo... No, tengo la pistola. ¿Qué se ha visto? Estaba cerquítica de derrotarlo a todos. No, no, no. 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 Mucho, mucho. Se desactivó el cierre de emergencia, el sistema estará iniciando cada anexo, espere. Vamos a caer la escalera, la escalera aquí está, la escalera. Espere a que se reinicie el sistema. Uy, qué buena montaña. Cierre de emergencia del ala de investigación desactivado, espera a que se reinicie el sistema. Uy. 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 Sube. Sube. Sube escalera. Se bajó solito. Vamos a revivirnos. Medicina, medicina, medicina. Medicina, medicina. Medicina, medicina. Listo. Ve, tiene un bug. Bueno, ese bug me sirve. De forma de este modo zombie ya casi vamos a terminar. Me pasé porque quiero eliminar a estos enemigos. Desactivar, desactivar. Espera a que se reinicie el sistema. Uy. 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 Sube. Uy. Ya va. Ahí esta la enfermera, pero la enfermera la voy a atender con la escopeta. Uy. Voy a hacer la idea de atender de espalda. Y no lo quise ir proteger. Listo. Espero que eso sea todo. Debo ahorrar, munición. Ahora es que me mató. Justo me mató en la final esta. Regulce tu sistema completo. Cierre de emergencia completa. Uf. Los derroté a todos. Bueno, yo necesito que habría casi el capítulo para poder dejar acá. Quedar como sin sentimiento. Disculpa de que avanzamos un capítulo completo. Más la misión adicional. O sea, habríamos hecho un recorrido bastante bueno. Espero que así se pueda hacer. Nada más ya abrimos acá. La misión es todavía buscar la salida B2 en Medudera para llegar al ayuntamiento. A ver. ¿Dónde está la salida? ¡Ay, qué olor! No, no he podido llegar aún. Vamos a ver si por acá. Pues nada. Bueno, desocupamos un terreno ahí. Lo que nos debe en teoría permitir seguir avanzando. Así por las escaleras. Avancemos. Uf. Fue un poquito más largo, pero bueno, por lo menos no nos mató. Si no, no a ver si está B2 en. Seguimos por acá. Aquí hay otra escalera. A dónde podríamos ir, pero... A ver, seguimos por acá. Investigamos balitas. No, no se abre esa puerta, entonces nos tocó por la escalera. Más estas otras armas. Y bueno. Vamos bien cargados, ¿ah? Bueno, entonces aquí. ¡Uy! ¡Resistente! ¿Hay alguien más por ahí? No, pensé que había alguien más, pero no. Estas cosas nos sirven para mejorar las condiciones. Esto es un elemento RPG del juego. Bueno. Caramba, quiero acabar el capítulo. Pero no he podido llegar a la... A ver, acá. Sí. Igual me encanta. Me encanta el diseño en este pedacito. No. A ver, ¿a dónde nos lleva acá? Podemos entrar por acá. ¡Uy! Operaciones. ¿A dónde llegamos? La vaina es que no nos da mucha pista, entonces vamos como avanzando un poquito a las ciegas. B4. Bueno, pero fue un placer. Me voy a dormir que ya lo que me tomé me tiene tonto. Que descanse y hasta el stream de mañana. Igual dejo de... Dejo la producción de lo que falta. No, te entiendo de forma. Y yo también ya casi voy a acabar. Yo creo que es minutos. Más como porque me da cosa no acabar el capítulo en forma. Estoy buscando la entrada 2. Pero no la veo por allá de estar por llegar. Y termino... O sea, llego en la entrada 2 y... Y nada, dejamos ahí. Tampoco es. Tampoco es. A ver... Vamos a subir. Tarde que te persigas a entrados. Vamos a subir. A ver... Piezas de armas. Es que el mapa no nos ayuda mucho. No, no nos ayuda. Ah, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a empezar la computadora. Vamos a ver Esta es la actriz Se supone que estamos buscando el lado Ya volvimos Bueno, esta ya la podemos activar con la fecha Y a ver si aquí no va a aparecer el A2 No No se supone la salida Pero Aquí no te vuelve, ¿no? Y la unión gas y electricidad de la unión No, ya estuvimos ahí Vamos a avanzar otro poquito Aquí ya estuvimos, sí O sea que hemos dado vueltas en círculo Pero bueno, por lo menos el lado positivo es que Encontramos a varios Bueno, la idea es unos 10 minutos a lo sumo Vamos a ver si puedo Porque no quiero hacer hoy nuevo récord Porque mañana más lugo a trabajar Bueno, hoy Más lugo Aquí ya estuvimos Aquí ya estuvimos A ver acá A ver acá A ver acá A 0 3 Ahí ya estuvimos Dios mío Estoy perdido Vamos a ver No perdamos la esperanza Ay, se cansó No, no se ha cansado Esta fue la puerta que abrió Entramos por acá Esta es la 4 Seguimos por acá Creo que me faltó Ir algo más allá Esto ya lo hicimos De verdad muchas gracias a Deforme Por haber apoyado todo este rato Porque pues Entendiéndole con toda su situación Del dolor y todo De verdad Muy meritorio Bueno La idea era dos horas Vamos a ver si completamos dos horas y media En transmisión Pero ya con dos horas Me voy por más que bien servido Y espero que ustedes Me la hayan pasado muy bien Así que esta es la temida fuga de gas ¿No? Gracias, O'Neal No podría continuar sin esta cosa Esto es como una... Aquí está el mapa, vean El mapa, el mapa, el mapa Inflamable Eso significa que no puedo usar armas de fuego Oh oh Si no puedo usar armas de fuego ¿Qué puedo hacer para que no me cojan? Está agachado Y tensionante Por detrás, por detrás Que no me vea Ay, 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 ay Ay, no la cogió ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Ay, no puede ser Emocionante el pedazo ¿Para qué? Dios mío Dios mío A ver, ahí nos damos cuenta Ya hemos agachado Eso no Una modalidad en primera persona Le cae muy bien Este juego Incluso tiene esa opción De cambiar la primera persona Que también Podría ser lo que más Que la primera persona Tiende a agotar un poquito más Escucha Qué angustia Y no me va a disparar Porque Una rata Estas inmundas Este pedazo me hace acordar de aulas ¿Ahora para dónde? Si por lo menos Se viera para dónde Allá que llego No Creo que para el otro lado Uy, ese monstruo Está terrible Creo que hasta aquí Va a llegar Si este me mata Esto está terrible Tremendo Ay, no puede ser Ay, qué cosa tan fea Ay, qué horror No me sirvió el ataque Deportivo No del todo Por lo menos Pues de forma Te perdiste un pedazo Absolutamente emocionante En serio Puedo matar con dos Acérquese Se acérquese Se acérquese Se acérquese Se acérquese Ay, no lo mata Ah, no, sí lo mató Bueno, con todo se mata Uf Pega duro Pega duro El maldito Pero Qué tensión Y ya varios se han ido Ay, se perdieron Un momento muy bueno Pero Acá está la clave para El posible El posible Un minijuego Suerte, eso servirá De algo Y ahora qué Aquí no puedo seguir Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno, se acabó la luz Al fin Esa máscara Olía fatal Bueno Creo que ahora sí Espero que me Deje de gabar Sino por lo menos Un puntico de gabado Todos los informantes De nombre Pidgin Gracias al éxito De la nueva compañía De reclutamiento Nos acercamos A nuestros objetivos De datos Cada ciudadano De unión Allá es 100 exabyte De la capacidad De procesamiento Y almacenamiento De Steam Se necesita 2 millones de exabyte De almacenamiento Para activar El Steam inalámbrico Dado el crecimiento Proyectado Deberíamos alcanzar Ese objetivo En cuestión de meses Un Steam inalámbrico Eliminará La necesidad De las costosas Extractores de Steam Y nos ayudará En nuestro objetivo La fase 2 La inversión total De la población general En Steam Los chips cerebrales Servirán para marcar Los informantes de movios Y protegerlos De la señal De la fase 2 Que se emitirá A través de los transmisores A todos los rincones Del planeta Dicho que aquí Drabó A ver si ya me cumplió La misión No Pero ya debe estar Por cumplirse la misión Ya debe estar Sí señor Debe estar Mira Salida de Herbedos No puedo El colapso provocó Una fuga de gas En los túneles de exceso Y dejé mi respirador En el transporte Hola ¿Me oyes? Soy Watkins Watkins ¿Cuál es la situación? El colapso ocurre Más rápido De lo que preveíamos Y ahora También afecta La médula ¿Esa? ¿Cosas intentan entrar? Tienen que ayudarme En este lado Estamos a salvo Ven aquí No puedo El colapso provocó Una fuga de gas En los túneles de acceso Y dejé mi respirador Y dejé mi respirador En el transporte ¿No pueden mandar a un equipo Por los túneles Con un respirador para mí? Lo siento No podemos arriesgar Personal solo para ayudarle Lo dejaron ahí Y entonces ¿Y acá qué? Bueno, pues aquí Quedamos en la parte 2 Sin avanzar Porque está la salida del B2 Pero ¿Cómo salimos? No, desde ahí no Bueno, pues creo que acá quedamos Ya por hoy Algo debe faltar Pero bueno Creo que igual nos guarda Un muy buen cantidad Sí Aquí no quiero ya devolver Vamos a ver En esta caja No hay la solución No 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 Pensaría que es saltar Pero no me deja saltar ahí No 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 Bueno Vamos a dejar acá por hoy Vamos a dejar acá por hoy Muchísimas gracias Vamos a ver En qué Podremos resolverlo Pero es que ya es las 12 y media Y pues tengo que Madrugar mañana Ya está la voz Se me fue un poquito Les agradezco a todos Mucho el acompañamiento Y mañana continuaremos Con otro título Bien, bien emocionante Posiblemente Le apostemos a Devilman Kai Los lunes de aventura Con Devilman Kai Vamos a ver Cómo continuamos Pero hasta el momento Que la pase muy bien No lo olviden La vida es juego Soy el doctor 8K Caramba 8K Ya el sueño Que la pase muy bien Feliz resto de noche No lo olviden de ver